Bien, ya estamos en la lección cuarta que es una lección también muy importante porque vamos a analizar la responsabilidad civil en la que pueden incurrir las entidades de mediación. En ese sentido tenéis que tener en cuenta que la propia ley de mediación en su artículo 5 prevé que la mediación pueda ser desarrollada no sólo por personas físicas, por los mediadores, sino por entidades que tienen entre sus fines el prestar servicios de mediación y en ese sentido tienen cabida instituciones de todo tipo, instituciones de naturaleza pública y de naturaleza privada, españolas o extranjeras, corporaciones de derecho público que tengan en sus propios estatutos la actividad de la mediación. En estos casos lo que suele ocurrir es que la propia institución disciplina un reglamento de mediación al cual se tienen que someter los mediadores, tanto en lo que es el proceso de selección como lo que es el proceso de desarrollo de la mediación, pero evidentemente el prestigio y la calidad de la institución están comprometidas en la propia prestación del servicio de mediación. De hecho serán los hechos diferenciales, la calidad de los mediadores y el concreto procedimiento que utilicen en la resolución de controversias lo que hará que la institución tenga prestigio, pero también tiene responsabilidad y lo que tiene que hacer la institución es prevenirla. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, el artículo 14 también establece una responsabilidad contra el mediador, por un lado, pero también contra la institución de mediación, por otro, que corresponderá con independencia de las acciones de reembolso que asista a esta contra los mediadores. ¿Qué quiere decir? Pues que la persona que tiene o sufre un perjuicio tiene una acción directa, recordarlo, contra la institución de mediación. Por tanto, puede demandar al mediador, puede demandar a la institución de mediación o puede demandarlos conjuntamente, pero sería admisible el hecho de que la persona que sufre daños demande única y exclusivamente a la institución de mediación. Esto es lo que indica la acción directa. En tal caso, la institución lo que tiene es una acción de reembolso contra el mediador. Le podría exigir responsabilidad al mediador si entiende que esa responsabilidad deriva de un incumplimiento de un deber, por ejemplo, el de confidencialidad o de una actuación claramente negligente. Por tanto, la responsabilidad de institución de mediación deriva de una doble fuente, la de designar mediadores, y la del incumplimiento de las obligaciones que le incumben, por ejemplo, la relativa al deber de confidencialidad. En ese sentido, podemos decir que toda institución de mediación tiene una responsabilidad eligiendo e invigilando. Y este es el presupuesto de la llamada responsabilidad por hecho ajeno. Quiere decir que, aun cuando la institución, el director o la persona que la organiza no tengan conocimiento de la concreta negligencia o infracción al deber de confidencialidad, realizado en una concreta mediación, serán responsables. Y lo son por el hecho de que son responsables por haber elegido unos concretos mediadores y no haberlos custodiado debidamente. Pero, como habéis visto, hay distintas clases de personas jurídicas. Tenemos personas jurídicas de naturaleza pública y de naturaleza privada. Eso también condiciona el tipo de norma que tenemos que elegir para exigir responsabilidad a la institución o a los mediadores que forman parte de esa institución. Y, en ese sentido, conviene distinguir no sólo lo que es la responsabilidad contractual y esta contractual que vimos en las primeras lecciones, sino lo que es una jerarquía en materia de responsabilidad. Porque, como vosotros sabéis, lo primero que tenemos que ver es si ha habido hechos delictivos durante la prestación de un servicio de mediación. Realmente es difícil pensar en ello. Pero sí que hay una responsabilidad específica para las administraciones públicas. Y si la institución de mediación es una corporación de derecho público o depende de una administración pública, entonces no podemos ir a las normas de responsabilidad civil del Código Civil, sino que tendremos que hacer un anclaje en las normas de naturaleza administrativa. Y, en ese sentido, me permito recordaros que la reciente reforma del año 2015 ha establecido en la ley 40 barra 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, artículos 32 y siguientes, una responsabilidad llamada patrimonial de la administración pública. Pues bien, serán esos artículos 32 y siguientes los que tendremos que utilizar si queremos ejercitar acción directa contra la institución de mediación cuando tenga naturaleza pública. Es una complejidad dentro del derecho de daños, pero que, en realidad, tampoco es que sea singular en el ámbito de la mediación. Lo único es que lo tendremos que tener en consideración para accionar correctamente y poder exigir responsabilidad a una institución de mediación de derecho público. Por último, os quiero decir que, como peculiaridad en el Estado español, hay distintas leyes de naturaleza autonómica o de ámbito territorial autonómico que regulan la mediación y que velan por la calidad de la misma, tanto de los mediadores como de las instituciones de mediación y que tienen, además, la capacidad de imponer una serie de sanciones cuando detectan un funcionamiento anormal. Pero esas sanciones son de naturaleza administrativa. Sería una multa o sanción por una prestación defectuosa del servicio en lo que refiere a la calidad y en la información que facilitan a los usuarios. Que nada perjudiga la responsabilidad civil si la hay y, por tanto, si la hubiere, se superpondría en esos planos. El de la responsabilidad sancionadora de la administración, el hecho de tener que pagar una multa por una infracción que está previamente tipificada, en la responsabilidad civil propiamente dicha. Pero con este conjunto o con esta visión ya sabemos cómo exigir responsabilidad a las instituciones en materia de mediación. Vuelvo a recordar que, de momento y afortunadamente, ninguna institución en materia de mediación ha sido demandada ni tan siquiera sancionada porque la calidad del servicio se observa con rigor. Y ese es un poco el cometido de esta lección. Gracias.